Si después ponen muñeca de la china, has logrado no sé qué, ya no sé quién soy, ya no sabe quién soy y demás. Te vuelvo a repetir, si vos tomás diálogos que son entre otras personas y te escudás detrás de supuestas mujeres, incitas las agresiones hacia ellas y hacia mí. En realidad, como método, es un método malparido y parece raro que lo sigan practicando. Así que, te vuelvo a insistir, definitivamente son prácticas electorales porque si no, no las ejercerían más. Está muy claro, está muy claro, es muy evidente, es muy evidente.